¿Qué es el circuito de callejero? Un circuito de callejero lo que hace es promocionar turística y económicamente a una ciudad. Ya en una ciudad de Rosario, en el año 46 y en el año 66, hemos tenido un circuito de callejero en el Parque Independencia y he concurrido, muy a todos los circuitos de callejero que hay en el país, he concurrido. El último fue en la ciudad de Santa Fe, donde a la ciudad de Santa Fe le quedó una ganancia de 70 millones de pesos, con una participación de 120.000 personas y 250 periodistas especializados. Entonces yo pienso, si Rosario tiene una buena capacidad hotelera, tiene una buena gastronomía, tenemos paseo, tenemos shopping, tenemos cine, teatro, ¿por qué Rosario no puede realizar un circuito de callejero para que esa ganancia también quede acá en la ciudad de Rosario? Esa es la propuesta que yo planteo. O sea, nosotros estamos últimamente en la etapa de los diarios por la capital del narcotráfico, por los líos de alguna barra de algún club y no por hacer un espectáculo deportivo donde atrae a la familia y deja ganancia a la ciudad. Esta ganancia que le quedó a Santa Fe, yo la conseguí a través de un informe que hizo el diario Mutual Provincial y los 70 millones de pesos estaban desglosados de la siguiente manera. 53 millones de pesos fueron de personas de Santa Fe que han dejado entre 1.000 y 1.100 pesos cada uno, que es el valor de la entrada más dos comidas más el traslado para ir hasta el circuito callejero. 13 millones de pesos quedaron de gente que fueron de afuera a la ciudad de Santa Fe, como en el caso mío, donde hemos dejado entre 4.000 y 5.000 pesos entre hotelería, entradas, comidas, regalos que uno compra para traer de vuelta y 3 millones de pesos le han quedado a localidades de vecinas, como Santo Tomé, Paraná, Laguna, donde al no haber más capacidad de hotelera en Santa Fe, han ido a parar a esos lugares. Es un espectáculo distinto, como dice el periodista Gonzalo Rauco. El automovilismo en el autódromo, la gente tiene que ir al autódromo. En cambio, en un callejero es el automovilismo que se acerca a la gente porque el vecino común, da 5 o 10 cuadras, va caminando. En el 2012, 2013 se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en el 2012 se hizo en pleno obelisco, 9 de julio, raza de mayo, el cabildo, y en el 2013 se hizo en la recolenta, y últimamente, por 5 años, Buenos Aires tiene en un circuito callejero una fórmula eléctrica que viene todos los años a correr a Buenos Aires. Es una decisión política que no tiene que tomar la Intendencia si quiere o no quiere traer un espectáculo a la ciudad. Te digo más, en el 2014 hubo una reunión entre el director del autódromo Fabián Gianantoni y la Intendenta Mónica Fein, para ver si Rosario podía hacer un circuito callejero. ¿Por qué no lo podemos hacer? O sea, en la infraestructura está todo montado en la ciudad de Rosario. O sea, lo único que habría que hacer es buscar un lugar para hacer un circuito callejero y montarlo. Son las calles comunes de la ciudad, no hay otra cosa distinta. Yo pienso que gente va a venir a verla. O sea, cuando vino el Super 3.2000 a la ciudad de Rosario, no me acuerdo si fue en mayo o junio, solamente fueron 12.000 personas en un fin de semana al autódromo a verlo. O sea, acá atrae a la gente. Es un espectáculo distinto a una carrera de autódromo. Y cuando fue que hicieron la largada, hubo muchísima, pero muchísima gente viendo cómo salían los autos, camiones, motos, de acá de la ciudad. Y el día anterior en el Parque Cerrado también. Y el día, y al año siguiente donde se hizo la llegada, pasó lo mismo. O sea, son espectáculos muy distintos que atraen a la gente. Tenés muchos lugares. O sea, tenés el Parque Independencia, tenés la zona acá del Monumento, tenés el Scarabino Ortiz. Hasta, te digo más, hay un túnel que hasta que ponemos como si fuera el túnel de Mónaco, con el túnel Ilía, en esa parte. O sea, el lugar más completo para mí sería el Parque Independencia. O sea, tienes calles anchas, tenés la sociedad rural para que los camiones de los equipos puedan ponerlo ahí adentro, tenés las salidas del equipo a pocos pasos, digamos, de las autopistas. O sea, y cerrás solamente la parte del Parque Independencia, que solamente es un fin de semana, no vas a pretender que te den cinco o seis fechas al año. O sea, solamente, si podés llegar a conseguir, una fecha al año. Bueno, a partir de la presentación de la iniciativa, la iniciativa fue a la Comisión de Gobierno y Obras Públicas. Entonces, estuve hablando con la concejal Lorena Jiménez, que es la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, y va a pedir el cambio de comisión. O sea, que primero vaya a la Comisión de Obras Públicas y después a la de Gobierno. Donde ella creo que va a hacer un pedido de factibilidad a la Intendencia para ver si Rosario puede contar con un circuito callejero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!